Y esta va para que la gote, Giona y Martínez Música Esta cumbia es pa' que tú la goces, esta cumbia es pa' que tú la goces Con tu morrita baile y la goces, con tu morrita baile y la goces Esta cumbia es pa' que tú la goces, con tu morrita baile y la goces Con tu morrita baile y la goces Música Oye mi hermano, goza Música 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 Música